¿Qué tal? Bienvenidos a Alimentación 3.0. La industria alimentaria ha dado a conocer esta semana el mal dato de la caída de ventas de 2012, aunque no todos los sectores sufren por igual. Las empresas de aperitivos han presentado esta semana unos resultados optimistas. Siguen siendo protagonistas de la actualidad gastronómica los hermanos Roca, esta vez por un proyecto que aúna gastronomía y ópera. Y no se pierdan las últimas novedades de la nueva fundación de Ferran Adria. Comenzamos. Hasta ahora el sector alimentario ha sido uno de los que mejor han resistido la crisis. Aún así, esta semana hemos conocido que las ventas en alimentación han caído casi un 3%, un dato que ha supuesto la desaparición de 138 empresas. El informe económico de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas precisa que si no llega a ser gracias a las exportaciones, las cifras de ventas del sector estarían a niveles del año 2006. Mal dato también en el capítulo de empleo, con una caída de un 1,7%. El informe es una radiografía del sector en la que destaca, por ejemplo, que el 96% de las empresas son pymes. Solo 59 tienen más de 500 empleados. No todos los datos son malos. Quizá no salimos tanto fuera de casa, pero los españoles no renunciamos al aperitivo. Productos como las patatas fritas o los frutos secos han registrado un aumento de ventas del 4%. En 2012 el sector facturó 1.890 millones de euros, aunque prevé que este año las ventas globales se reduzcan por el fuerte trasvase de consumo a los hogares. Las ventas de aperitivos se concentran en Andalucía y en Extremadura. Eso sí, el mercado apunta ahora hacia productos más saludables. El año pasado los fabricantes de aperitivos invirtieron 30 millones de euros en innovación. La semana pasada ya les hablamos del triunfo de los hermanos Roca en el podio de la gastronomía mundial. Ahora este trío de cocineros ha traspasado los límites de los fogones y se ha atrevido incluso con la ópera. Un privilegiado grupo de comensales, entre ellos el artista Miquel Barceló, Ferran Adrià o el director de orquesta Josep Pons han podido asistir a una cena espectáculo en la presentación del nuevo proyecto de los Roca, que funde arte, naturaleza y cocina. Se llama Al Somni, el sueño y busca expresar la complejidad del lenguaje culinario a través de los sentidos. Al Somni será objeto de una exposición en Barcelona, en el Centro de Arte Santa Mónica, que podrá verse hasta el 8 de junio. Y terminamos con otra noticia gastronómica. La esperada, el Bully Foundation, la reconversión del restaurante de Ferran Adrià en una fundación culinaria, ya tiene fecha de apertura. Será el 15 de marzo de 2014. Así lo ha anunciado esta semana el chef catalán, quien espera que la fundación recaude unos 700.000 euros al año, que procederán en gran parte de quienes visiten la fundación, pero también de la tienda o de comidas ocasionales. El Bully Foundation no será ya un restaurante, solo se servirán comidas en casos puntuales para recaudar fondos o para causas sociales. Eso sí, será un laboratorio de ideas que tendrá, sin duda, el sello de Adrià. Con esto nos despedimos, pero volvemos la semana que viene, como siempre, con más noticias hasta entonces. Ya saben que pueden estar informados a través de nuestra web y que nuestro buzón está abierto a sugerencias. Disfruten de la semana.